¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada siempre contenta, siempre feliz, trayéndoles el horóscopo diario de Amatista. Bien, vamos hoy día a sacar cartitas, bueno, agradeciendo a toda la gente que apoya Tribuna Deportiva y siempre por ahí también apoyándolos con una carta del día para saber qué les viene, qué no les viene, por ahí algo, algún suceso inesperado. Así que ya lo saben. Bien, si quieren una cita privada con Amatista al 996288415, 996288415. Con gusto los voy a apoyar. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con ustedes. Entonces, veamos qué sucede con este grupito de signos. Y recuerden, siempre es bueno hacer rituales muy temprano. Si ya los familiares se van temprano, puedes hacerlos mediante saumerios. Si son alérgicos algunos, o tú también eres alérgica, lo que puedes hacer es hervir plantitas, como la manzanilla, el romero. Y cuando hierve, solamente destápalo. No es necesario que te pasees con toda la olla por toda la casa. No, 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 no. Es un peligro. ¿Por qué? Porque puedes quemar a tus hijos, puedes quemar a las mascotitas. Nunca faltan por ahí que se te crucen. El diablo es estar buscando la precisa para que pase una desgracia. Entonces, no. Solamente tápalo. Y cuando ya veas que esté hirviendo, ¡juá! Destapa. Y todo ese humo se va a esparcir. Si nuevamente lo vuelves a tapar, ¡juá! Nuevamente lo destapas, mentalizando el amor de tu familia. Y por tercera vez lo tapas, que lleva unos dos minutos, ¡juá! Nuevamente lo destapas y ya lo dejas destapado. Lo apagas, porque debe hervir más o menos entre cinco a siete minutos, nada más. Entonces, que ese vapor se sigue esparciendo por toda la casa. Si tú gustas ese vapor, tú te sientes ahí en la cocina o donde estés, ahí ese vapor va a ayudarte mucho también a limpiarte totalmente. No solo la casa, sino a ti misma. Bien, vamos rápidamente con los amigos de Sagitario. Cuando sale Sagitario con la Carta del Control, quiere decir que hoy día va a llevar todas sus cosas tranquilamente, sin problemas, sin sobresalto. Va a estar seguro, preciso, mira, estable. Si eres un abogado, un juez, un fiscal, un médico, vas a estar. Pero mira, el carácter bien definido y una cruz que marca mucho tu vida, que es la marca a Dios, a Cristo sobre ti. Si eres católico, sale la Carta de la Confianza. Esta carta siempre aparece cuando en el lado laboral va a haber un sobresalto, pero de alegría, no nada de maldad. Aquí, el trébol de cuatro hojas, Sagitario, Elemento, Fuego. Hoy día vas a tener ese fuego intenso de sacar a tu familia adelante, de lograr lo que nunca habías avanzado. Pero, avanzado, perdón, lo que sí te digo claramente es como que este trébol también te invita a jugarte una lotería. Por ahí, por ahí que le pegas a la fortuna y te sacas un buen premio. De todas maneras, siempre hay que tentar a la suerte con dos soles, con tres soles. No te hacen pobre y puedes abrir un pasito a la prosperidad. Pero las cartas son beneficiosas. No veo desgracias, no veo accidentes, ni veo a la muerte. Vamos con Capricornio. Capricornio, la carta te pide paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque veo que por ahí las cosas no están marchando bien, como que te veo. Mira esa carita. Mira la carita de Capricornio. Como que esperando una respuesta. Y mira, cuando marca un número, dice pasada las 7 de la noche o pasada las 7 de la mañana, porque todavía que hora es, son 7.28. Tienes que, van a venir sorpresas o cambios. Igual, si es de noche, ten mucho cuidado, quiero ver si es peligro, espérate. Pareciera que estás yendo, no sé si para una relación con alguien que no conviene del pasado al presente, o ya estás viviendo un tormento en tu casa. Mucho cuidado, porque cada vez se va apagando más tu aura. Mira, todavía hay una luz que sobresale de ti, pero es muy poca. ¿Te quieres ir o vender al diablo? ¿Te quieres ir al lado del mal? Es muy fácil hacer el mal, venderse, pero caminar con la luz blanca y de Dios, ese es complejo, pero al final siempre va a haber una solución a cada problema que tengas. Aquí, la vida te enfrenta a dos puertas. Hoy día, no sé, dos amores, dos trabajos, dos viajes, o también puede ser entre una decisión de llevar dos cosas al mismo tiempo. Decide bien, Capricornio. Vamos con Acuario, la carta del maestro, la carta de apego al pasado. Cuando aparece el maestro con apego al pasado, no viene a ser un buen juego. ¿Por qué? Porque habla de una persona del pasado, fregando al presente, o queriendo regresar a tu presente, pero es alguien que lastimó mucho tu vida y no merece esta persona regresar. Aquí, tú ya estás bien con tu familia, tu hogar, y mira, la carta de la integración se te viene, ¿por qué esta gente o por qué esta persona? Porque se te viene un golpe de suerte, un cambio de vida, una transformación, prácticamente un milagro que va a poder lograr evolucionar a todos alrededor tuyo. Así que no pierdas una sola vez, pasa la suerte por tu lado. No la pierdas. Vamos con los amigos de Pisces. Nuevamente, esta carta anticipa siempre la visita, la bendición, la llegada de las soluciones a tu hogar, y como que mira, estás tú mirando al costadito, mirando, pero no miras al ángel, es como que miras al pasado. A veces, Dios quiere ayudarte, pero el ser humano es tan complejo, Pisces, que no te dejas y quieres seguir pegada a gente que no es buena y no vale la pena. Gente que hacen maldades y sigues metida tú ahí, adorando o pegando, no, es que mi familia, no es que mi mamá, no es que mi abuela, no es que... Y sabes que son seres que nacieron para hacer maldad. No todos, pero hay algunas que sí he visto. La carta de la postergación, ¿qué quiere decir? Mira, nuevamente, el ángel con una puerta cerrada totalmente, y Pisces como que mirando con resentimiento, con cólera. ¿Qué está pasando con tu esencia, Pisces? No dejes que te contaminen otros o no dejes que tu alma se llene de rencor. Aquí eres tú la que no quiere dar un paso a la mejora. Así que traten lo posible de ayudarte. Acá, la carta de la intensidad. Aquí, el último decanato, los 10 días últimos de Pisces, sí están liberándose de muchos pesares, y si sentías algún problema de salud, se va a ir debilitando durante el día. Esta carta también anuncia que ha habido bastante brujería en tu entorno. Lo que has estado viviendo no es solamente por una mala racha o mala suerte, no. Es porque gente miserable ha estado golpeando tu entorno. Bien, ahora sí me despido. No se olviden que si quieren una cita privada con Amatista, al 99628-8415. 99628-8415. Gracias por apoyar a mi tribuna deportiva. Y de todas maneras, un abrazo y cualquier cosa, entra a mi blog www.amatistaperu.com Chau.